El flow es de millonario, aunque empezamos del barrio Aunque empezamos de abajo, ahora contamos los bajos El flow es de millonario, millonario, aunque empezamos del barrio Aunque empezamos de abajo, ahora contamos los bajos No tengo BM pero tengo una bicicleta de oro Todas son Doña Florinda porque siempre me andan diciendo tesoro Tengo trap en mis venas y dinero en los poros Y cuando yo sudo, hago que pegue en mi coro Enemy, hablando mal de mí, ya yo lo vi Mi película es la de porno, donde te violamos a ti Por lo menos ya yo estoy viajando pa' otro país Y tú sigues mirando en tu cuarto, Discovery Kid Noche blanca con tus putas en venta Cero y coma dentro de mi cuenta El barrio levantando la pistola Enfrente de los poli, poli, fuma, enrola Oh no, fuma, 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 enrola Oh no, fuma, 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 enrola Vamos deprisa, volando y con visa Volando y con visa Mira mi cuello cadena de oro Mira mi sonrisa Por lo menos ya yo estoy viajando pa' otro país Y tú sigues mirando en tu casa mientras yo me volí Te echo del gueto con suerte, con el tiempo se hizo más fuerte Se nace, no se hace, flow de millonario Flow de capo 24-7 Yo soy el de siempre y soy delincuente Salimos de abajo al carajo, damos grandes pasos Porque el flow es de millonarios Aunque empezamos del barrio Aunque empezamos de abajo Ahora contamos los bajos El flow es de millonarios, millonarios Aunque empezamos del barrio Desde el barrio Aunque empezamos de abajo Ahora contamos los bajos Yeah Bruin es de oro John Avis de oro Soniza de oro Lambda de oro Pinino de oro Raulito de oro Minka de oro Familin de oro Todo lo que tocamos se convierte en oro